Y tú ya sabes, este ritmo a quien le pertenece, suena Sabor, ritmo y cumbia Y escucha esto, Santiago Ortega, con ritmo y sabor Bailando, pasando la cumbia, pero con clama, señores Y dice Estas son tal vez mis últimas lágrimas Y mi corazón ahora ya no siente nada Lloré, lloré, lloré sin esperanzas Y esa es la razón que ahora ya no tengo lágrimas Y esa es la razón que ahora ya no tengo lágrimas Se acabó Se acabó, se acabó el dolor Se acabaron para mí las lágrimas Se acabó, se acabó y todo terminó Y en mis ojos ya no quedan lágrimas Se acabó, se acabó, se acabó el dolor Se acabaron para mí las lágrimas Se acabó, se acabó, se acabó y todo terminó Y en mis ojos ya no quedan lágrimas Y en mis ojos ya no quedan lágrimas Y en mis ojos ya no quedan lágrimas Y en mi ojos ya no quedan lágrimas Y en mi ojos ya no quedan lágrimas Y en mi ojos ya no quedan lágrimas Suave Es favor Left power Diego Nueva York Para toda la raza solidaria Escuchen esto Estas son tal vez mis últimas lágrimas En mi corazón ahora ya no siente nada Lloré, lloré, lloré sin esperanzas Y esa es la razón que ahora ya no tengo lágrimas Y esa es la razón que ahora ya no tengo lágrimas Suave Se acabó, se acabó, se acabó el dolor Se acabó para mí las lágrimas Se acabó, se acabó y todo terminó Y en mis ojos ya no quedan lágrimas Se acabó, se acabó, se acabó el dolor Se acabaron para mí las lágrimas Se acabó, se acabó y todo terminó Y mis ojos ya no quedan lágrimas Se acabó, se acabó, se acabó el dolor Se acabaron para mí las lágrimas Se acabó, se acabó y todo terminó Y mis ojos ya no quedan lágrimas Se acabó, se acabó, se acabó el dolor Se acabaron para mí las lágrimas Se acabó, se acabó y todo terminó Y mis ojos ya no quedan lágrimas ¡Vamos a estar!